¿Quién es esa que anda ahí? ¿Qué haces ahí escondida? ¿Que nadie te vea? Hola a todos, yo soy Poli, bienvenidos a mi canal Polifacítica, que en realidad es nuestro canal, aquí compartimos un poquito de todo. El día de hoy les traigo una receta que es francamente fenomenal, vamos a hacer un espagueti con espirulina, pero a los tres quesos, sí, y completamente vegano. Vamos a ver la receta, está súper fácil, súper rico, la verdad es que nada más de imaginármela, se me hace apa la boca. Vamos a ver. Lo primero que vamos a necesitar para esta receta es preparar un queso. Esta ocasión les voy a enseñar a hacer quesito de papa. Para esto vamos a necesitar unas seis papitas cambray, no es cierto, son cinco, ya no sé contar. Cinco papitas cambray o si no podrían ser dos papas medianas o una papa bien grande. Vamos a necesitar también un poquito de albahaca, vinagre de manzana, comino en polvo, sal, que en este caso yo voy a usar sal del Himalaya, y pimienta. Y aparte de esto, pues vamos a necesitar nuestro espagueti, que este es el que voy a ocupar yo hoy, es un espagueti con espirulina. Este lo pueden conseguir en el Super Oriental, el que está en Churubusco y División del Norte, para los que viven en la Ciudad de México. Les dejo también, pues, el link de alguna vez que hice un haul de este super, para que vean otras cositas que se pueden encontrar. Si no pueden conseguir este espagueti, que aparte es muy barato, en realidad, es el medio kilo, me costó 26 pesos, pueden usar espagueti integral. Y para nuestros otros dos quesos, vamos a ocupar estos de Violife, por un lado vamos a usar el cheddar, y también vamos a utilizar el queso parmesano. Están súper buenos. ¡Listo! Esto es lo que nosotros vamos a ocupar. Vamos a ver la receta. Ah, y claro, ya se me estaba olvidando. También un jitomatito, que este va a hacer para decorar al final. Vamos a lavar y picar nuestras papitas, y ahora sí las vamos a poner a hervir. En lo que están hirviendo nuestras papas, vamos a quitarle la cáscara a nuestro ajo. Y no hace falta que lo piquemos mucho, porque pues esto se va a ir a la licuadora, así que con que no tenga cascarita, es más que suficiente. A mí ya se me rompió, así que imaginen que lo partieron por la mitad. En lo que están listas nuestras papas, vamos a empezar a preparar ya el queso. Le vamos a agregar el ajo a la licuadora. También vamos a agregar media cucharadita de albahaca. ¡Ay, huele súper rico! Ojalá lo pudieran oler también ustedes. Media cucharadita. Un cuarto de cucharadita de sal. Un cuarto de cucharadita también de comino. Un cuarto de cucharadita también de pimienta. Y una cucharada de vinagre. Otro ingrediente que es súper importante y ya se me estaba olvidando, es la levadura nutricional. De esta le vamos a poner una cucharadita. Ahora sí vamos a regresar a nuestras papas y vamos a ver si es que ya están bien cocidas. Para eso lo recomendable es que tomen una papita y que le traten de encajar la uña o que le traten de encajar algún otro cubierto, otro tenedor. Y si pueden ver así como en esta, que como ya está pues suavecita, ya se puede encajar, es señal de que ya está lista. Lo pueden dejar un poquitito más, pero ya con esto es más que suficiente. En otra ollita vamos a poner hervida agua y aquí es en donde vamos a echar nuestros espaguetis. Elijan la cantidad que ustedes gusten. Yo estoy haciendo solo pasta para mí, o sea es como bien poquita, pero pues si van a hacer más pueden poner todo el paquete. Más o menos la medida para una persona pues es lo que les cabe, así adentro de el ojito de su mano. Entonces vamos a ponerla a cocer y ya que se dé y la podamos empujar vamos a tapar nuestra pasta. Mientras tanto vamos a preparar nuestro queso, para eso vamos a traer ya nuestras papas. Las vamos a agregar y también le vamos a poner un poquito de caldito a la licuadora y ya lo licuamos y ese va a ser nuestro queso. Acuérdense que cuando le ponen la tapa a la licuadora con cosas calientes tienen que abrirle la parte del medio, si no se les va a ir pum todo para arriba. Si le cuesta trabajo a la licuadora, acuérdense que siempre le pueden ayudar un poquito, revuelan con un tenedor o con una cuchara. Y seguimos moliendo. Y miren amigos, ahora sí ya está listo. Como pueden ver queda una consistencia súper cremosa. Esta es una de mis recetas favoritas del queso de papa. Así con albahaca y con comino. Sabe muy especiado, es muy rico. Hola tamalito. ¿Quieres saludarnos a todos? Unos hola. ¿No? Bueno. Ahora vamos a cerciorarnos de cómo va nuestra pasta. Y vamos a fijarnos qué tal va. Cuando esté más o menos esta consistencia, así como al dente, o sea que todavía le cuesta trabajo doblarse pero no se deshace, pues ya es momento de sacarla. Vamos a apagarle a la lumbre. Y la vamos a pasar a un sartén. Vamos a agregar un poco de nuestro queso de papa que acabamos de hacer. Y ahí mismo, ya colado nuestro espagueti, lo vamos a agregar. Vamos a incorporarlo. Y lo vamos a dejar aquí más o menos unos 5 minutitos. Tapado. Y con la lumbre bajita. Una vez que destapemos, vamos a ver que ya está como derretido nuestro queso. Y ahora lo que quiero es aquí agregar un poco más. Quede súper, súper cremoso. Y aquí mismo voy a agregar un poquito de queso que yo ya hice moronas. Este que estoy poniendo es el queso cheddar de BioLite. Ahora lo vamos a integrar. Y bueno, una vez más, lo vamos a tapar y lo vamos a dejar en lumbre bajita. Vamos a ver qué tal va esto. Uy, sí, ya está todo derretido. Yomi, yomi, ya se está empezando a dorar. Qué rico. Entonces, ahora sí, le vamos a apagar la lumbre. Y lo vamos a servir. Bueno, ahora sí, ya que lo servimos, solo le vamos a agregar nuestro parmesano. Lo vamos a rallar. Y ahora sí, vamos a terminar de poner bonito nuestro plato. También le voy a espolvorear, por último, un poquito de albahaca alrededor. Para darle más sabor a nuestros jitomatitos. Y me encontré unas aceitunitas, así que también le voy a poner. ¡Y listo! Listo, amigos. Así quedó nuestra pasta súper suculenta. La verdad es que huele delicioso. Si ustedes pudieran oler esto, la mezcla de los tres quesos. ¡Ay, qué delicia! Y la verdad es que es como un gustito bien rico, sobre todo para cuando hemos dejado de comer queso desde hace mucho tiempo. Y estos quesos, pues, se asemejan mucho al sabor del queso original, pero sin crueldad. Así que se los recomiendo. Bueno, amigos, pues eso fue todo por el video de hoy. Espero que les haya gustado muchísimo. No olviden compartirlo. Preparen la receta. Y así también, pues, le dan a probar a otra gente estas recetas deliciosas, veganas. Para que vean que es muy fácil, que no se pierden de nada. Que pueden comer recetas hasta con salsa de tres quesos. Que es súper rico y muy fácil, gracias a todos los productos que encontramos ahora en el mercado. Y, pues, denle manita arriba. Suscríbanse. Coméntenme qué otras cosas les gustaría ver. Les dejo también sugerencias de otras listas de reproducción que he hecho. Hay más recetas. Hay reportajes documentales. Y, bueno, muchas cosas más. Y creo que eso es todo. Sí, eso es todo por el video de hoy. Y hasta la próxima. ¡Chao! Cosas que pasan cuando ya te lo vas a comer. ¡Ups!